Música ¿Cómo nace el Hogar de Lucy? El Hogar de Lucy nace un grupo de amigas que nos dedicamos a salvar a perros y gatos, no porque no consideráramos a otras especies, sino porque era lo que encontraba más habitualmente a pie de calle y necesitaba ayuda. Decidimos constituirnos porque ya era un volumen de animales bastante considerable para pedir quizás que alguien nos donara pienso y para que fuera todo un poquito más legal. Se constituye más o menos en el 2007, de forma legal. Llevamos a lo mejor 10 años o más actuando. ¿Y por qué este nombre? El Hogar de Lucy es el hogar del animal que nadie quiere, del más desahuciado. Yo cuando me independicé, a lo mejor a los 20 años, fui a una perrera, me habían hablado de esos lugares tan horribles y yo sabía que tenía que ir allí a rescatar uno. Y rescaté a la que nadie quería, siquiera la peor me decía que no la cogiera, porque estaba soltando sangre, porque estaba muy desgadita, porque tenía mucho miedo. Y ella misma se escondía en el chenil y yo veía que era imposible que otra persona la adoptara porque no se dejaba ver, porque estaba enfermita y hasta esas personas que hablaban por el animal decían que no se la cogiera. Entonces yo entre tantos, que era una difícil elección, dije esta que nadie iba a coger. Y luego resultó que se murió de moquillo a los tres meses, no me dio tiempo a hacerle una fotografía ni nada. Entonces fue una perra para mí muy querida, que no quiso nadie más. Y al ver cómo eran las perreras, yo prometí por ella y por todos los que no pude salvar en ese momento que no se me iba a olvidar, que iba a hacer algo importante por ellos. Entonces decidimos crear la asociación de que nadie quiere. Lucía es como los animales que son desahuciados. La asociación ha hecho una evolución, porque antes estabais centradas en perros y gatos, básicamente. Y luego hubo un cambio. ¿Nos explicas cómo se producía? Sí, a través, como no, de un animal. Son los que más te enseñan. Indudablemente hay cosas que no están en los libros, que te tocan la friola del corazón, que es lo que te hace actuar, por lo menos a mí. Nosotros íbamos buscando un terreno para hacer un centro de recogida y hacer una perrera, pero con otros conceptos. Sacrificio cero, un trato mejor y tal. Queríamos demostrar a la sociedad que se podía hacer, como digo antes, de perros y gatos. Pero en esta búsqueda fuimos a un antiguo engordadero de cerdos y había un cuerpecito de un cerdito en el suelo. Ya todos habían llevado al matadero, que había quedado este, creíamos que muerto. Yo fui a acariciarle, a darle el último adiós y el cerdito despertó, estaba vivo y casualmente iba a venir el matarife a matarle allí mismo. Era un cerdito que tenía una infección en la carne y no valía ni para consumo. Lo habían dejado allí y ya lo iban a matar delante nuestra. Entonces, indudablemente, sacamos todo el poder de convicción que pudimos, le pedimos que no lo diera, no lo dio, y nos vimos en la tesitura de volver a Madrid en un coche con un cerdo sin saber dónde meterle. Estaba claro que íbamos a salvarle, en ese viaje empatizamos, cambiamos todos los conceptos, supimos que era un animal como un perro, como un gato, que él quería vivir, que tenía el mismo derecho y que nosotros nos habíamos comprometido a darle la vida otra vez. Entonces, buscamos todas las asociaciones que pudimos, Madrid, alrededores y más allá, y nadie tenía un hueco para ese animal. Nos parecía muy injusto, porque él quiere vivir, ha sido maltratado hasta ahora, hacinado, y encima se lo iban a comer, y para colmo tiene un poquito de suerte y no podemos devolverle la vida porque no hay un sitio ideal para ello. Y antes de empezar el proyecto, pues dijimos, pues vamos a cambiar, vamos a hacer realmente el hogar de luz y el hogar del animal sin distinguir entre especies que nadie quiere. Y ahí fue así como abrimos un poco más el abanico de compasión y decidimos acoger a otras especies que no tenían cabida en otros sitios. ¿Y todas las personas lo entendieron, este cambio? No. Hubo personas que se salieron de la asociación, está bien, cada uno tiene que trabajar en algo en lo que cree, porque si no, tu tiempo libre, dedicarlo en algo en lo que lo crees, va a ser un fracaso seguro. Y aparte, pues estar con personas que no están a gusto con esa situación no tiene sentido. Entonces nosotros lo explicamos, hubo gente que cambió en ese momento, hubo gente que no, pues fenomenal, hay un montón de asociaciones de perros y gatos que necesitan ayuda. Estas personas se trasladaron a otra asociación y oye, pues muy bien, han venido otras en este camino, se han incorporado y no se hubieran incorporado si hubiéramos ido con los conceptos anteriores. Entonces, quiero decir, la vida continúa, tú creces como persona, la asociación crece y se dividen a lo mejor los caminos y el que está es porque tiene que estar y todo está bien. Los vídeos que editáis, por ejemplo, también tienen un lenguaje antisexista. ¿Comparáis la lucha antisexista, antirracista con la antiespecista? Es que no podría ser de otra manera. O sea, siempre que hay un grupo opresor, puede ser humanos o no humanos, para nosotros es la misma lucha. Es justicia para todos, todos somos iguales, la mujer y el hombre, la persona de color y la que tiene otro color, el niño y la persona grande, y como no, los animales. Y dentro de los animales, todas las especies, nadie más que nadie. Una gallina, quizá, no empatice tanto contigo, porque no la conoces. Si la conociera, seguramente se cambiaría un poco de opinión, que es otra de las labores del hogar de Lucy, dar a conocer a todos los animales que normalmente una persona de ciudad no tendría contacto con ellos. Entonces, las personas que vienen como voluntarias al hogar de Lucy, ¿son antiespecistas y veganas cuando entran? No, no tiene por qué. El hogar de Lucy está abierto a todas esas personas que quieran conocer cómo son los animales. Hay personas, tenemos voluntarios, que en su vida diaria comen carne, comen pescado, unos y otros no. No, nosotros somos muy tolerantes, porque no puede ser de otra manera. A la hora de que si quieren dar ese cambio, nosotros les vamos a ayudar. Tenemos una biblioteca para ayudarles a aprender a cocinar de una forma vegana y sin sufrimiento animal, un poco de filosofía también, derechos de los animales, y luego, aparte, tienen la experiencia ahí del día a día. Nosotros, dentro del centro, por supuesto, no se comen animales, sería una inconcluencia comerte una chuleta de cerdo y que su primo Marc esté al lado correteando. No podría ser, ¿no? Nosotros allí comemos todo vegano, hacemos comedores para que todos los voluntarios sepan que es una comida rica, imaginativa, y sobre todo que no te va a faltar nada, que mira cómo estoy yo, bien o mal, pero aquí estoy, ¿sabes? O sea, que no me falta de nada con esta dieta. Y nosotros siempre les dejamos a su ritmo. Ellos empiezan a hacernos preguntas, empiezan a conocer a los animales y ya les da cosa comerse algo parecido. Hay una anécdota, hay muchas, pero una de ellas, me acuerdo que estábamos con los cerditos, acariciándolos ellos boca arriba y disfrutando de las caricias, y le dije yo a un compañero, mira, me parece increíble que esta patota se la coma la gente. Y yo, ¿cómo que se la coma? Y yo, hombre, el jamón serrano. ¡Hala, es verdad! ¿Hasta qué punto se ha disociado esas cosas? Tú vas a un supermercado y te lo tienen todo preparadito, sin pelo, sin plumas, cortado, empaquetado, sin sangre, y tú te lo empanas y te lo comes. Cuando te dicen, oye, este pollo que te acabas de comer es como Hardy, que está aquí. Entonces ya se empiezan a pensar y es la forma de concienciar que tiene el hogar de Lucy, no recriminando porque lo haces, porque todos lo hemos hecho, tan enseñadores de chiquitito, tú no tienes culpa, ¿no? Te han metido una serie de ideas que nosotros realmente queremos cambiarlas. Y si hay unos que lo hacen antes, otros después. Y bueno... ¿Cómo os llegan los animales que tenéis en el refugio? Depende también un poco de la especie. Por ejemplo, perros y gatos, seguimos un poco como empezó el hogar de Lucy, intentando solo rescatar de perreras, porque es un poco la idea o el compromiso moral que tenemos con ellos, ¿no? Son infiernos aquí en España. Yo recomiendo a la gente que, si no sabe lo que es una perrera, se pase por cualquiera de su municipio y entonces nos va a entender un poquito mejor. Hay asociaciones que se dedican a salvar dálmatas, otros gatos, otros cachorros. Nosotros, del hogar de Lucy, de perreras. O situaciones de maltrato, pues a lo mejor cazadores de realas o cosas así, ¿no? Y luego, si son otro tipo de animales, por ejemplo, gallinas. Últimamente hemos hablado con algunos centros de explotación y tú sabes que a los, bueno, antes era a los cuatro años, ahora al año y medio de una gallina ponedora, ya no está, reproduce tantos huevos, ya no se saca tanto dinero de ese cuerpecito, entonces lo llevan al matadero, ¿no? Para hacer caldo de sopa y tal, bueno, cosas que ya sabemos. Pues nosotros hemos ido a estos sitios, centros de explotación, hemos hablado con el dueño y en vez de jubilarlas al año y medio y llevarlas al matadero que les dan cuatro perras, nosotros hemos propuesto que vamos allí, cogemos esas gallinas, les damos una segunda oportunidad, ¿no? No se debería hablar ni una de la segunda, tendría que ser la primera, una vida digna, ¿no? Pero bueno, para que este hombre nos entienda intentamos tocarle un poquito la fibra y decir que, bueno, ya han trabajado bastante, que se me hace también una jubilación y que nosotros se la vamos a dar sin molestarle a él. Vamos a ir con el transporte, el día que él nos diga, a la hora que él nos diga y entonces nos vamos a llevar a la gallinita, ¿no? Hay algunos que nos tienen como locos y han dicho que no directamente y hay otros que, bueno, al fin y al cabo no les damos molestias. Entonces esas gallinas han ido al santuario, han pasado por un veterinario especialista en este tipo de animales y una vez recuperadas se buscan familias y se dan en adopción. ¿Para qué? Porque como hay muy poquito hueco y recursos en el santuario, la idea es salvar a cuantos más mejor. Entonces, si buscamos una buena familia, se la ha visitado previamente y va a firmar un contrato de adopción de gallinas hecho por un abogado animalista expresamente para protegerlas, si se las llevan, ese hueco se ocupará por otra gallina que lo necesite también. Entonces es un poco la filosofía que llevamos allí, intentar buscar familia para ese hueco, aprovecharlo todo lo posible y salvar a más. ¿Cuántos animales tenéis actualmente? No sé cuentas, los que podemos un poco atender en ese momento, bien porque haya bastantes enfermitos en ese momento, entonces no podamos comprometernos con más, bien porque en ese momento estemos haciendo una obra en el santuario y no tengamos tanto tiempo para atender a nuevos rescates, o bien porque se tenga preparado, estemos preparando un evento muy importante de concienciación y no tengamos ese tiempo para dedicar a esos nuevos que vienen. Entonces, como el hogar de Lucy no solo es un sitio de rescate, sino también de concienciación, digamos que intentamos un poco dividir ese tiempo. Si este mes vamos a hacer algo de concienciación, los animales están atendidos, pero no podemos aceptar a más porque necesitan un cuidado especial y una atención especial que ese mes no les podemos dar. Es decir, según la situación de los animales que hay en ese momento en el albergue, se cogen más o menos. ¿Cómo os puede ayudar una persona que esté viendo esta entrevista? Nos pueden ayudar desde cualquier ciudad porque hay mil formas de hacerlo. Se puede hacer desde casa, por internet, si eres diseñador, si eres cantante y te apetece hacer una canción para nosotros. Por ejemplo, ahora mismo vamos a sacar una canción para promover la adopción de animales vejitos, que tú sabes que es más complicado que encuentre en un hogar que el típico cachorro sano bonito y si eres de raza ya, ¿para qué queremos más? Pues nosotros hay una chica de una voz angelical y entre nosotros hemos creado una canción muy optimista, muy graciosa de lo que te puede dar un animal adulto. Entonces queremos concienciar desde otro punto de vista. No queremos dar pena, no queremos que esto sea algo triste. Entonces que la gente oiga esta canción y diga, ¡ay, qué gracioso! Mira, un perro adulto lo que te se puede ofrecer. También nos pueden ayudar si salen a la albañilería, si son pintores, indudablemente unas manos allí nos van a ayudar porque estamos en construcción. También queremos decir que hay personas que dicen, bueno, yo es que no soy albañilería, no soy carpintería, ¿qué puedo hacer? Lo primero, el trato con los animales, indispensable. Allí hay animales que necesitan de un contacto directo porque hay que sociabilizarles, simplemente acariciarles, sacarles de paseo, cambiar sus camitas para que estén limpias, puede ser de forma física o desde casa. ¿Quieres añadir alguna cosa? Nada más, tenemos una página web donde pueden contactar, que es www.elhogardeluci.org y allí pueden contactar con el departamento de voluntarios, con el departamento de diseño, concienciación y demás y añadir que sea buena la gente con los animales, que ellos se lo merecen todo, que ellos no tienen voz, que tenemos que luchar por ellos porque se lo debemos. Simplemente eso. Gracias. De nada. Y ahora que me he presentado después de dar tantos tumbos por estos mundos de Dios, enróllate tú conmigo y hazme un hueco campeón que a estas alturas del partido pero yo te voy a dar, voy a darte lo mejor. Tengo un frasquito guardado con mi dulcura y mi amor, salir de noche de marcha a la orillita del mar, correr saltando las horas a tu lado en libertad, tengo tanto para dar y lo guardado para ti y te lo quiero entregar antes de partir. Así que espabila, colega, si tú me quisieras, si me quieres adoptar, llámale al hogar de Lucy para poder hacerlo legal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!